Jaldo habló de las obras públicas destinadas a Tucumán, incorporadas en el Presupuesto Nacional 2025. La verdad que nosotros tenemos contacto permanente con la Casa de Gobierno, en el presupuesto 2025 que se envió al Congreso, que lo llevó personalmente el Presidente, en las planillas anexas, digamos, no estaban algunas obras que hemos firmado en la Casa Rosada, algunas obras donde la Nación aportaba el 70% y el 30% económicamente lo aportaba la provincia. Y hoy el Ministro de Economía de la provincia de Tucumán está trabajando, está trabajando con el Jefe de Gabinete, está trabajando con Lisandro Catalán, que tiene relación directa con los gobernadores y el interior de la provincia, para que las planillas anexas que se van a tratar en el Congreso coincidan con las actas que hemos firmado en la Casa Rosada donde se detallan claramente cuáles obras entran y con qué fondos se financian.